Hola, bienvenidos a la cuarta parte de nuestra serie de videos dedicados a la norma NRF-011 de CFE. En este video abordaremos los siguientes temas. Primero, el diseño de la rejilla de puesta a tierra. Y segundo y último, en este capítulo abordaremos la estimación del valor de resistencia de la puesta a tierra. Les recomendamos ver los videos anteriores de esta serie, al igual que en el capítulo anterior empezamos mostrando el diagrama de actividades que plantea la norma a la hora de acometer un proyecto de puesta a tierra de una subestación. En el capítulo anterior vimos las primeras actividades como lo eran el levantamiento, la recopilación de datos del campo, la selección del calibre del conductor de puesta a tierra y como tercer punto los criterios de tensiones de paso y de contacto. En este capítulo nos corresponden los pasos 4 y 5 que plantea dicha norma. Estos son diseño inicial de la rejilla y cálculo de la resistencia de la rejilla. Comenzaremos con el diseño de la rejilla. La norma plantea que el diseño preliminar debe incluir una rejilla para tierra la cual está formada por conductores que deben permitir el acceso a la puesta a tierra de los equipos y estructuras. La separación inicial estimada de los conductores de la rejilla para puesta a tierra, así como la ubicación de los electrodos verticales, deben tener como base la corriente IG y el área de la subestación que será puesta a tierra o aterrizada. En la práctica, las rejillas para tierra en las subestaciones de Comisión Federal de Electricidad se construyen cuadradas o rectangulares. Se sugiere que la separación inicial esté en correspondencia con los niveles de tensión del sistema, esto en caso de que no se cuente con programas de cálculos para la red de tierra. A continuación mostramos cuáles son las medidas que debe tener la rejilla en función de la tensión del sistema. Para subestaciones con tensión de 115 kilovolts en el lado de alta tensión, la cuadrícula de la rejilla para toma de tierra será de 8 por 8 metros. Ahora bien, para subestaciones con tensiones entre los 230 y 400 kilovolts en el lado de alta tensión, las cuadrillas deberán contar con 10 por 10 metros. Un aspecto fundamental cuando se realiza el diseño de una subestación es la disposición física de la malla o rejilla de puesta a tierra. En este sentido, cabe mencionar que el cable que forma el perímetro exterior de la rejilla para tierra debe ser continuo, de manera que encierre todo el área en que se encuentra el equipo de la subestación. Con ello se evitan altas concentraciones de corriente y gradientes de potencial en el área y en las terminales cercanas. La rejilla para tierra estará construida por cables colocados de forma paralela y perpendicular, con el espaciamiento requerido conforme al cálculo de su resistencia eléctrica y de las tensiones de paso y contacto consideradas en el diseño del sistema. Los cables que forman la rejilla para tierra deben colocarse preferentemente a lo largo de las hileras o estructuras o equipos para facilitar la puesta a tierra de los mismos. En cada cruce de conductores de la rejilla para tierra, estos deben conectarse rígidamente mediante conectores y en donde se haya determinado colocar los electrodos verticales. En las figuras que se están mostrando en pantalla se pueden apreciar imágenes de un proyecto realizado para una subestación, donde todo el diseño fue hecho en acero y con conexiones mecánicas. Tanto la solera como los conectores mecánicos cuentan con el manejo de corriente de cortocircuito requerido para su uso en subestaciones. La imagen mostrada en pantalla así lo confirma, obtenida de las fichas técnicas de estos productos, donde se puede apreciar que esta solera cuenta con un manejo de corriente de cortocircuito de 7,3 kA. Otras consideraciones a tomar en cuenta en el diseño del sistema de puesta a tierra para una subestación es la siguiente. Las estructuras metálicas de la planta y de las subestaciones, así como las partes metálicas de equipo, deben estar puestas a tierra conectadas para evitar accidentes por descargas eléctricas en caso de fallas. Los diferentes niveles de la casa de máquina deben contar con circuitos cerrados de cable conductor para interconexión de equipos. Sistemas o estructuras a tierra. Dichos circuitos deben conectarse directamente al sistema de tierra principal e interconectarse entre sí. Y estar embebidos en concreto, tal cual se puede apreciar en la imagen mostrada. En el caso de los electrodos de puesta a tierra, no existe una ecuación para determinar el número óptimo de los electrodos verticales. Sin embargo, para que los electrodos verticales tengan una disipación efectiva de corriente, estos pueden instalarse con una separación mínima de dos veces su longitud. Este punto es muy importante y muchas veces no se toma en consideración la distancia que debe existir entre los electrodos de puesta a tierra en función de la profundidad que los mismos alcanzan en el terreno. En tal sentido, recomendamos este video que estamos mostrando en pantalla, el cual pertenece a una serie de videos que tratan los temas de sistemas de puesta a tierra y que pueden encontrar en nuestro canal. La norma nos plantea otros puntos relevantes que debemos tener en consideración a la hora de realizar la malla de puesta a tierra. Para el diseño del sistema, se considera únicamente el conductor enterrado con o sin electrodos verticales. En este punto, la norma se refiere a los cálculos. Estos deberán ser realizados sin considerar cuántos electrodos vamos a tener en el proyecto, atendiendo a que como se veía anteriormente, no existe una ecuación definida para hallar el número óptimo de electrodos que se van a emplear, pero sí existen criterios de ubicación de los electrodos y los vamos a ver a continuación. En el diseño inicial debe considerarse el colocar electrodos verticales en los extremos de la rejilla para tierra y en algunos puntos de unión del perímetro. Se deben también colocar electrodos verticales en equipos como apartarrayos, interruptores y transformadores de potencia. En suelos con alta resistividad también es conveniente utilizar electrodos verticales. Después de descritas estas consideraciones, podemos pasar al segundo punto de este capítulo, que sería la estimación de la resistencia de puesta a tierra. Que sería la estimación de la resistencia de puesta a tierra. Esta debe efectuarse tomando en consideración los valores siguientes. Para subestaciones de potencia en alta tensión a nivel de transmisión y de subtransmisión, el valor de resistencia de la malla de tierra debe ser de alrededor de 1 ohm o menor. Para subestaciones de potencia de media tensión, el valor de la resistencia de tierra debe estar entre 1 y 4 ohms. Para subestaciones de distribución de media tensión, el valor de resistencia debe ser como máximo de 5 ohms. El valor de resistencia de puesta a tierra puede estimarse a partir de las siguientes ecuaciones, las cuales están en función de la profundidad de la red. Para profundidades de la red menores a 0,25 metros o 25 centímetros, la ecuación es la número 11 y se muestra en pantalla, donde Rg es el valor a calcular y es la resistencia de tierra en ohms. Rho es la resistividad promedio del suelo dada en 1 metro. A es el área ocupada por la rejilla para el sistema de tierra y su unidad de medida será en metros cuadrados. Lt es la longitud total de los conductores enterrados dada en metros. Para profundidades entre 0,25 y 2,5 metros, se requiere una corrección de esta ecuación y se muestra en la ecuación número 12, se está mostrando actualmente en pantalla, donde H es la profundidad de la rejilla para tierra dada en metros. Considerando la rejilla para tierra con electrodos verticales, es decir, el sistema de tierra constará de conductores horizontales formando la rejilla y electrodos verticales, la ecuación es la siguiente, Rg se calcula de la manera que se muestra a continuación y debemos calcular luego R1, que es la resistencia de conductores de la rejilla para tierra en ohms, R2, que es la resistencia de todos los electrodos verticales de la rejilla para tierra en ohms, R12, resistencia mutua entre el grupo de conductores R1 y el grupo de electrodos verticales. Cada una de estas resistencias, ya sea la resistencia de los conductores de la rejilla, es decir, los conductores horizontales, y la resistencia de los conductores verticales o de los electrodos, tiene una ecuación que nos permite hallarlas, y se puede observar en la parte izquierda de esta lámina, donde Rho1 es la resistividad de terreno con los conductores a una profundidad H. RhoA es la resistividad aparente del terreno vista por el electrodo vertical. H sería el espesor de la primera capa del terreno. Rho2 es la resistividad de terreno vista desde la profundidad H que veíamos anteriormente, es decir, desde el espesor de la primera capa del terreno. LT es la longitud total de los conductores de las rejillas para tierra en metros. L2 es la longitud promedio del electrodo vertical de puesta a tierra. H minúscula es la profundidad de la rejilla en tierra. Esta se da en la unidad de metros. H' es el coeficiente de la profundidad de la rejilla para la puesta a tierra, y se calcula mediante la ecuación número 14 que se muestra en pantalla. A es el área cubierta por la rejilla para la puesta a tierra, con dimensiones A representando el largo, por B representando el ancho. Lo vamos a ver posteriormente. N es el número de electrodos verticales localizadas en el área A, es decir, en el área que ocupa la rejilla de puesta a tierra. K1 y K2 son constantes relacionadas con la geometría del sistema de puesta a tierra. D1 es el diámetro del conductor de la rejilla, mientras que D2 representa el diámetro de los electrodos verticales. A minúscula, como veíamos en el caso del área, es el ancho de la rejilla, y B minúscula es el largo de la rejilla. Las ecuaciones anteriores son válidas para suelo de dos capas, una superior, una capa superior denominada H, con un cierto valor de resistividad, y por donde penetran los electrodos verticales, y una inferior, de más baja resistividad que la primera, con la cual los electrodos verticales quedan en contacto. En este caso, Rho1 es diferente de Rho2. La rejilla para tierra se localiza en la capa de resistividad Rho1, pero los electrodos verticales están en contacto tanto con la capa de resistividad P1 como con la capa de resistividad Rho2, por lo que R2 y R12 se calculan con una resistividad aparente, y la ecuación que representa esta resistividad aparente es la ecuación número 15, que se muestra actualmente en pantalla. Para suelos con resistividad uniforme, es decir, donde Rho1 es igual a Rho2, si la diferencia entre ambas no es muy grande, las ecuaciones anteriores son bastante exactas para su cálculo. Con estos puntos hemos abordado el tema número 4, de estos videos que estamos dedicando a la norma NRF-011 de CFE. Deseamos invitarles a que vean los capítulos anteriores y nos esperen en un próximo encuentro de esta serie en la cual abordaremos los siguientes temas. Determinación de la elevación de potencial y cómo calcular las tensiones de malla y de paso. Como siempre, antes de despedirnos, dejamos recomendación de otros videos que pueden ver en nuestro canal relacionados con el tema que se está abordando. Y en esta ocasión, deseamos que no dejen de ver los tres capítulos anteriores de esta serie. Sin más, nos despedimos por esta vez, pidiéndoles que recomienden nuestro canal, lo cual nos ayuda a crecer y nos brinden sus criterios en los comentarios. Se suscriban, hagan clic en la campanita para que cada vez que subamos un nuevo material les lleguen las notificaciones. Muchas gracias. Gracias.